bienvenidos amigos hermanos pueblo de dios este año propuse a leer más las escrituras pasar más tiempo en la palabra de dios y dije por qué no invito a mis amigos a que se unan conmigo entonces dije vamos a comenzar con los salmos algo hermoso de la palabra de dios es alimenta nuestra alma es como medicina para nuestros huesos es algo esa palabra de dios es viva es eficaz tiene poder para para cambiar nuestras vidas entonces es bueno que pasemos tiempo escudriñando la verdad salmos 1 capítulo 1 dice bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado sino que en la ley de jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae todo lo que hace prosperará no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento por tanto no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos porque jehová conoce el camino de los justos wow porque jehová conoce el camino de los justos eso resuena dentro de mí porque jehová conoce el camino de los justos más la senda de los malos perecerá salmos 1 que bonito jehová conoce los caminos de los justos él conoce nuestros caminos él conoce qué es lo que está en el futuro en nuestros caminos y es algo hermoso porque la biblia también dice que él ha preparado buenas obras para que nosotros hagamos desde antes de la fundación del mundo las preparó él conoce tus caminos él conoce lo que trae mañana lo que trae el año que viene lo que trae cinco años de hoy y por eso tenemos que confiar en él debemos de confiar en él porque en él estamos completos él es el que nos guía cuando confiamos en él declaramos que él es nuestro pastor que que estamos rindiendo nuestras vidas nuestra confianza en nuestro futuro a él lo estamos poniendo en sus manos porque sabemos que él guarda de nosotros y sabemos que él puede más que nosotros Jehová conoce el camino de los justos gloria a Dios qué bonito me recuerda de un canto que dice Jesús eres mi buen pastor tú conoces mis caminos si Jesús puedo confiar en ti oh mi Dios me rindo hoy una vez más silencio conmigo Jesús eres mi buen pastor tú conoces mis caminos sí Jesús puedo confiar en ti oh mi Dios me rindo hoy hoy me te rindo mi ser te doy mi corazón yo vivo para ti con cada palpita mientras hay galiento en mi mientras hay galiento en mi mientras hay galiento en mi haz tu obra en mi haz tu obra en mi hoy te rindo hoy te rindo mi ser te doy mi corazón Jesús hoy vivo para ti con cada palpita mientras hay galiento en mi haz tu obra en mi haz tu obra en mi si Señor haz tu obra en mi haz tu obra en mi vida Señor haz tu obra en mi corazón Señor haz tu obra Señor en mis circunstancias Señor haz tu obra en mi cuerpo Señor si estoy enfermo te pido que me sanes Señor si estoy pasando Señor por tiempos dificultosos Señor te pido la salida Señor si estoy pasando Señor por tiempos oscuros Señor te pido que traigas la luz que brilles tu luz en mi situación Señor si estoy pasando por tiempos Señor que no entiendo tiempos dolorosos Señor te pido Señor aleluya que tu hagas la obra Señor que tu seas el que traigas el consuelo a mi vida Señor que tu seas el que traigas la sanidad a mi vida Señor que tu seas el que traigas la respuesta a mi vida Señor si estoy pasando por un tiempo seco te pido Señor que tu seas el que mandes la lluvia a mi vida Señor satúrame con tu poder satúrame con tu presencia Señor si no he sentido tu presencia en tiempo Señor te pido que tu Señor me satúrame con tu Espíritu Santo un bautismo fresco Señor una unción fresca Señor aleluya Señor que puedas sentir el fuego de tu Espíritu en mi ser que puedas sentir tu presencia en mi vida Señor que puedas sentir Señor que tu estás conmigo que tu caminas conmigo Señor y que tu estás peleando mis batallas Señor que tu estás de mi lado Señor que tu estás hablando a mi vida Señor que tu estás guiándome diariamente Señor aleluya que tu eres Señor el que estás proveyendo Señor que mi confianza no está puesta en mis finanzas en mi trabajo en lo que yo tengo Señor en lo que yo pueda sostener Señor en lo que yo pueda proveer por mi mismo Señor sino que mi confianza está en ti Señor no está en mi trabajo no está en mi boss Señor no está aleluya en los stocks Señor no está en el mercado mi confianza está en ti tu eres mi buen pastor tu eres mi proveedor tu eres el que provee por mi Señor aunque cambien las circunstancias mañana Señor aunque mañana no entiendas Señor de donde va a venir el pan de donde va a venir Señor mi sostén yo sé Señor que tu nunca me has dejado y nunca me has desamparado en la noche oscura ni en el día de pruebas Señor nunca Jesucristo me desamparará nunca Jesucristo me desamparará dije que nunca nunca Jesucristo me desamparará aleluya yo sé que puedo confiar en ti Señor yo sé que tengo la respuesta en ti Señor yo sé aleluya que tú guardas de mí Señor yo sé que soy tuyo Señor yo sé que yo soy tu oveja que tú eres mi pastor que yo soy tu hijo y que tú eres mi Dios y yo digo Abba Padre Abba Padre clamo a ti Señor clamo a ti Señor porque tú dices que si clamamos a ti que tú responderás Señor y nos enseñarás aleluya cosas grandes y dificultosas que no entendemos Señor entonces no tengo que entender todo Señor lo único que tengo que entender Señor es que tú estás de mi lado que tú estás peleando mi batalla que tú estás por mí Señor que tú me amas y que tú nunca me dejarás y nunca me desampararás en ti pongo mi confianza en ti pongo mi confianza en ti pongo mi confianza Señor tú conoces mis caminos oh Jehová como dice el Salmo el Salmo 1 porque Jehová conoce los caminos de los justos aleluya ser hallado en ti es mi deseo Señor ser hallado en ti Señor es mi deseo Señor acercarme más a ti es mi deseo Señor conocer más de ti es mi deseo Señor aleluya gracias Señor por tu presencia gracias Señor por la unción de tu Espíritu Santo gracias Señor aleluya por ministrar nuestras almas Señor en la mañana Señor para enfrentar el día Señor para enfrentar la semana Señor gracias Señor te alabamos y te glorificamos y te damos la honra y la gloria a ti Señor porque tú la mereces solo tú eres digno de recibirlo gracias Señor gracias Señor gracias gracias amigos por estar aquí con nosotros espero que este Salmo haya ministrado a su alma les pido que se unan para el siguiente Salmo Salmo número 2 a la próxima que Dios los bendiga y Dios los guarde Amén Amén